También están, no es únicamente el paso del proyecto, están viendo a futuro porque pretenden hacer clubs de golf, pretenden hacer casas residenciales que únicamente los poderosos, los ricos van a utilizar. Eso a nosotros no nos sirve, nosotros somos gente humilde, somos gente de pueblo y a nosotros todo eso no nos va a beneficiar en lo absoluto. Eso al contrario va a fomentar que nuestra comunidad indígena desaparezca, nos quieren exterminar de esa forma. También están destruyendo lo que es nuestra cultura. Si ustedes pueden ver aquí, esta es una capillita que es parte de la cosmogonía indígena que tenemos aquí en la comunidad. El trazo lo marca claramente, va a destruir, es un punto en donde hay gente aquí que se dedica a hacer trabajos limpias, espirituales, que es parte de la cosmogonía indígena y va a destruir, pasa precisamente por uno de los puntos importantes. Y así como este punto, en todo este trayecto hay varios puntos, puntos así. Tenemos dos cerros sagrados, que es el cerro de la Verónica y el cerro de la Campana. De este lado se sube al cerro de la Campana. Este es uno de los puntos por los que pasan. Pasan peregrinando, se ponen ofrendas, se ponen diferentes tipos de alimentos, de fruta. Destruyen esto y nos bloquean totalmente con esta autopista. Es una muralla, nos bloquean para subir a nuestros cerros sagrados. Aproximadamente ocho años en lucha, desde el 2007 nos damos cuenta porque empiezan los trazos de una brecha de estudios topográficos. Empiezan a caminar por toda esta brecha, incluso en casas en donde también van a destruir, empiezan a caminar por ahí. Sin permiso alguno, nunca hubo una asamblea general aquí en la comunidad para avisar que iban a empezar con estos trabajos. Entonces nosotros al ver aquí en los rondines que damos como comunidad, en nuestros montes, en nuestros bosques, nos damos cuenta que empiezan a tirar arbolitos y empiezan a trazar una brecha. Y empezamos a preguntar, inquietarnos y a preguntar con las autoridades. Estas personas no nos hacen caso y nos dan únicamente largas. Nunca nos avisan que hay un, que pretenden pasar algún proyecto. Después de eso, aquí la comunidad no tenía un padrón de comuneros oficial. Y empiezan a implementar ese padrón mañosamente porque no lo tenían, nunca lo habían promovido. Y al saber que este proyecto, empieza este proyecto, ellos empiezan a implementarlo para así formar una asamblea de comuneros y para así poder tratar de obtener el permiso para la construcción de esta autopista. Más o menos son ocho años los que llevamos. Ha habido en asambleas generales, no únicamente de comuneros, generales de toda la comunidad, ha habido aproximadamente once asambleas y en todas se ha dicho que no. Asambleas de comuneros aproximadamente son como cinco o seis asambleas en las que también se ha dicho que no. Ellos han utilizado todo el aparato represor del Estado. Aquí en las asambleas de comuneros parece que no son asambleas de comuneros, parece que son asambleas de granaderos. Porque tenemos alrededor de, en una ocasión hubo 600 granaderos, en la última ocasión hubo aproximadamente 1.100 o 1.200 granaderos. Y no únicamente granaderos, también tenemos ahora sí que la visita de ministeriales, de policía ministerial, de ministerio público y de policía judicial, precisamente en las casas de algunos compañeros que están de alguna forma llevando los procesos penales. Entonces, esto con la intención de intimidar a los compañeros para que no asistan a las asambleas. Pero afortunadamente la comunidad se ha organizado de alguna forma en la que hemos llevado a los compañeros a que asistan a estas asambleas porque su tirada del gobierno es que no estén los compañeros ahí para que no, la asamblea se lleve de la manera que ellos quieren. Pero afortunadamente nos hemos estado organizando. Y aún así han estado violando las asambleas. Esta carretera supongo que va a afectar a varios municipios. ¿De dónde va a correr esta pista? Sí, esta autopista viene del aeropuerto de Toluca y llega a Bosque Real aquí en Huizquilucan, una zona residencial. Es un trazo prácticamente recto, es una parte recta y no les importa lo que van a destruir. Ellos lo que quieren es llegar lo más rápido posible del aeropuerto a la zona residencial. ¿Esos municipios que también van a ser afectados? ¿Van a estar apoyándolos en este medio? Sí, los municipios que son afectados es Lerma y Huizquilucan. Y sí, nosotros formamos parte con compañeros de Huizquilucan, del caso de San Francisco Ayotuzco, Santa Cruz Ayotuzco, del Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra. Y que lo integran compañeros de aquí de Xochicuautla, de Huichicillapan, de Tlalmimilolpan y de Ayotuzco, Santa Cruz Ayotuzco. ¿Cuáles son las comunidades indígenas que se han visto afectadas con esto? Es San Francisco Xochicuautla, La Concepción Xochicuautla, San Lorenzo, Huichicillapan y Santa Cruz Ayotuzco. ¿Todos a Otomis? Sí, todos, ya todos a Otomis. No solamente les están afectando su medio, también sus usos y sus costumbres, por lo que estoy viendo, ¿verdad? Sí, efectivamente, como les comentaba, esta capillita es parte de la cosmomonía que tenemos aquí como indígenas nosotros y nos están bloqueando nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestros usos y costumbres. También nosotros, como comunidad, una forma de decidir este tipo de proyectos es con asambleas que también se manejan con usos y costumbres. Y ellos están implementando padrones comunales, que es algo meramente de gobierno, que no tiene nada que ver con los usos y costumbres, para imponer estos proyectos. ¿Actualmente qué otras zonas están afectadas, así como acá, en otros lugares, han creado árboles? Sí, es en esta parte, bueno, en lo que es la comunidad de San Francisco Xochicuautla, en una parte de acá abajo que es de uso particular, también es de Xochicuautla. Para acá atrás son bosques de San Lorenzo Huichicilapan, también empiezan con la tara, y en Santa Cruz Ayotuzco también. Bueno, sobre la empresa que está haciendo esta constructora, sé que hay como ligas con Grupo Higa, ¿puedes decir más sobre eso? Sí, la empresa es Autobahn, y es una filial de Grupo Higa, de la constructora de, me parece que es Ignacio Iñacosa Cantú. ¿El mismo de la Casa Blanca? Es casualmente, no es su constructor consentido, de Peña Nieto. Es lo que te iba a decir, o sea, estoy hablando que el conflicto lleva ocho años, en esos ocho años, bueno, aquí era gobernador señor Nieto, ahorita Eruviel Ávila, y pues supongo que entonces están instituidos todos los órganos de gobierno ya ahorita en esta fecha. Sí, efectivamente, el gobierno del estado, el gobierno federal y el gobierno municipal, aquí compañeros de la comunidad y de la comunidad de Huichicilapa, han ido a hacer manifestaciones alerma por este tipo de proyectos, y el gobierno municipal nunca les ha hecho caso, nunca hemos estado ahí diciéndoles que no queremos este tipo de proyectos en nuestras comunidades, porque nos afectan, y nos afectan en diferentes cosas, y nunca han hecho nada, o sea, eso quiere decir que todos están juntos, los tres órganos de gobierno. ¿Y cuál es la situación actual de que fueron presos políticos? ¿Aún hay presos políticos? No, el 8 de octubre hubo siete compañeros presos de aquí de la comunidad, indígenas y personas, adultos mayores, y afortunadamente se pudieron salir dos días después ahí con apoyo de compañeros y de colectivos. También el 22 de mayo del año pasado, del 2013, hubo también 15 compañeros presos, también por defender los cultivos de maíz, en ese tiempo es un tiempo en donde el maíz está creciendo, y está la producción de maíz, y es muy bonito el maíz, y llegan con sus máquinas y lo destruyen, personas, mujeres y hombres, van, intentan parar a las máquinas y con el uso de la fuerza los detienen también arbitrariamente. ¿Y dices que han seguido los hostigamientos? Sí, de hecho, en esta parte vienen a trabajar y llegan con granaderos, suben alrededor de unos 50 o 80 granaderos en esta parte, en la parte de allá abajo, y llegan con intimidación y con burla a los granaderos, a personas de este lado de abajo, que es una zona habitada de la comunidad, llegan y con burlas, con intimidación, a pesar de que están violando los derechos y que no tienen el permiso, llegan y buscando la forma de cómo confrontarse a las personas de la comunidad, para que hagan nuevamente detenciones. ¿Los compañeros que fueron detenidos en octubre, siguen su proceso en libertad? ¿Cómo va? Ellos ya están libres. ¿Pero siguen su proceso en libertad? ¿Sigue el proceso abierto? Sí, sí sigue el proceso todavía. ¿De qué los acusan? Bueno, no les encontraron cargos, únicamente así, cargos graves, les dijeron que ellos los detuvieron porque estaban en contra de una obra pública, cuando sabemos que eso no es una obra pública, esta es una obra privada, es una concesión que le dan a una empresa, y la autopista pues van a cobrar para, si alguien quiere entrar van a cobrar, y entonces eso no es obra pública. Perdón por la pregunta, digamos, ¿en esta construcción ha habido algún ofrecimiento por parte de los gobiernos hacia la comunidad? Sí, se han hecho, han ofrecido y le han dado dinero a los comuneros, se les ha otorgado a algunos comuneros la cantidad de 40 mil 400 pesos, pero las asambleas, como les decía hace un rato, no están en orden, entonces no son como deben de ser, con características especiales, entonces ese dinero, a pesar de que no son con características especiales, el comisariado de bienes comunales se las ha arreglado para sacar ese dinero, para entregarles ese dinero a los comuneros, y para de esa forma tenerlos amarrados, engañándoles también, que si, como ya recibieron el dinero, ya recibieron 40 mil 400 pesos, les engañan, si no nos apoyas en las votaciones para ese asunto de la autopista, te van a quitar el dinero y te pueden hasta detener. El comisariado ha hecho lo posible y lo más que ha podido para intimidar a la gente, para engañarla, y hasta ahorita sus palabras de los comisariados, del comisariado actual, es que van a pasar la autopista, sea como sea, y si es necesario usar la fuerza pública, la van a usar. Estos son comentarios que hicieron en la misma Procuraduría Agraria, a una persona de aquí, de la comunidad. Esta persona no vive aquí, pero es originario de aquí y es afectado. Y entonces nunca pensaron que esta persona estaba con nosotros, le dijeron este tipo de palabras y esta persona nos lo comenta a nosotros. O sea que no tienen ni siquiera respeto por su comunidad al decir este tipo de incoherencias que dicen los comisariados. Estamos hasta las últimas consecuencias, ha habido aquí detenidos, ha habido intimidaciones hacia algunos de los compañeros que llevan los procesos, pero no vamos a desistir, no vamos a dejar que pase este proyecto de muerte que nos están imponiendo. ¿Qué podrían decirle a ustedes por decir a la gente que va a ver estos documentales? ¿Qué les podrían decir ustedes en cuanto a apoyo? Darles un mensaje, por ejemplo, a todas las personas que son del Distrito Federal. Estos montes forman parte del bosque Otomí Mexica. Aquí en donde están parados corre una cuenca, un río subterráneo, ese río tributario San Lorenzo. Este río suministra y suministramos como comunidad, porque acá abajo tenemos unos pozos que suministran el sistema Kutzamala. Este sistema Kutzamala es el que lleva agua a gran parte del Distrito Federal. Entonces, no es únicamente un problema de la comunidad o del municipio. Yo creo que es un problema de todos, de todas las personas, porque están afectando el medio ambiente y corre el riesgo de que no haya, de que si ya tenemos escasez de agua, imagínense, en un futuro, o sea, en unos 15, 20 años ya va a ser más difícil todavía el agua. En la comunidad de Santa Cruz Ollotusco ya tiene como tres o cuatro años que están con la construcción y ya tienen los primeros problemas de escasez de agua. Se les están empezando a secar los pozos de agua. Compañero, ¿qué importancia tiene el festival que se está llevando a cabo para la resistencia del bosque? Yo creo que es un momento muy importante para la comunidad, porque la verdad somos afortunados en que los compas de la Sexta, los compas zapatistas y los compas del CNI volteen a ver a Xochipautla. Es un problema muy grave lo que está ocurriendo aquí de represión y de cocidio, de destrucción al medio ambiente. Entonces sí consideramos que es muy importante que el festival se esté realizando aquí en la comunidad. Y pues igual un agradecimiento a los compas de la Sexta, del CNI, del EZLN. Este festival fue un acuerdo en la compartición de un compañero de aquí de la comunidad, de un compañero indígena que falleció en el camino de regreso de la realidad. Hicieron la compartición a su nombre y en esa compartición se queda como acuerdo que se realice este festival, el primer festival mundial de la resistencia, es decir, las rebeldías contra el capitalismo.